Un docente de la etnia huiva se encuentra desaparecido luego que intentara atravesar el río Cherúa ubicado al norte de Ayupar y fuera arrastrado por la corriente de la afluente. Se trata de José Luis Chimosquero quien salió a lomo emulo de su resguardo a las 4 y 30 de la tarde de ayer lunes en compañía de varios familiares hacia la capital del Cesar. En el momento en que se disponía a cruzar el riachuelo, la fuerza del caudal lo impulsó. Pero, pese a que algunos seres queridos intentaron socorrerlo, fue infructuoso porque desapreció al igual que el animal de carga que lo transportaba. CNC Noticias Bellupar dialogó con Pedro Loperena y dijo que no era la primera vez que en el arroyuelo ocurría una desgracia similar. Hace año y medio, una bebé de 9 meses también lo arrastró a la corriente cuando estaba en brazos de su mamá. Esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades municipales y solicitaron la construcción de tres puentes para así evitar que esta clase de hechos se repitan, pero siguen esperando, aseveró. Los organismos de socorro, entre ellos la defensa civil, viajaron hacia el lugar de la emergencia para realizar labores de búsqueda, pero hasta el cierre de esta edición, el cuerpo del profesor que trabajaba en su comunidad no había sido encontrado.